hola a todos qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos de nuevo al canal y bueno hoy os traigo una cosita que personalmente me hace muchísima muchísima ilusión y es que mirad qué cajita he recibido y mirar lo que pone en el centro el mundo en cruz bueno pues hoy os vengo a presentar una nueva tienda de punto de cruz en españa española que yo creo que nos va a dar mucho 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 de marcas de hilos de bueno de todo vale el de momento está especializada únicamente en punto de cruz y aquí dentro de esta cajita tengo unas cosas que os van a encantar estoy completamente seguro bueno mirar la presentación vale como la envían aquí lo pues he puesto este post y rosita vale porque venía mi dirección pero la presentación es ideal así que nada ya tengo mis tijeritas para abrirlo bueno pues cajita abierta a ver ay dios mío hay que me gusta mirar era tan fácil como retirarla abrirla y empezar a enseñar las cosas pero es que me imaginado que estaría tan cuqui el que lo quería abrir en directo para que lo vierais absolutamente todo mirad qué cosa más mona por favor es que a mí estas presentaciones que queréis que os diga gracias por tu compra elisabeth qué chulo me encanta el mundo en punto de cruz mirad aquí tenéis a ver que enfoque bien perdonar ahí ahí tenéis las redes sociales vale tienen instagram tiktok y facebook que tiktok no lo suele tener todo el mundo así que bueno yo encantada porque es una de las aplicaciones y redes sociales que más más me gustan y bueno pues os viene esta tarjetita era aquí podéis ver la web el mundo en cruz puntocom y mirad viene una tarjetita una tarjetita firmada que pone nos hace muy felices saber que has encontrado en nuestro surtido los productos que estabas buscando esperamos volver a verte por nuestra tienda muy pronto seguro que hay algo nuevo que te encanta ayúdanos a difundir esta pasión compartiendo tu compra en redes sociales y etiquetándonos además si has comprado un kit nos encantaría ver el resultado final disfruta de tu compra tus amigos el mundo en cruz monse me encanta que chulo me encanta el mensajito mirar el logo me encanta el mensaje pues mira yo lo voy a compartir en las redes sociales voy a hacer un vídeo en youtube y encima voy a abordar una de las cositas seguro antes de navidad y lo voy a lo voy a subir y lo voy a etiquetar y lo voy a hacer todo así que no os preocupéis muchísimas gracias por esta tarjetita y bueno pues vamos a lo interesante mirad que chula la pegatina de gracias me encanta y este papel así como de será chulísimo bueno 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 mirad pues mirad mirad vamos a ir sacando hay que chulo por favor mirad un regalito de ellos también estos ositos de aribo por dios ositos mirar que hay chuches de aribo pues nada lo habéis acertado de lleno perfecto mirad otro regalito que me han puesto unas bobinitas de diferentes colores genial está hecho muy chulo y bueno pues vamos a ir sacando cositas a ver por dónde empiezo mirad voy a empezar por esta ida vale como podréis ver es de la marca de aparta un poquito la caja es de la marca hace igual vale y bueno pues mirad bien así precortada a ver está enfocando bien si vale made in germany bueno todo el mundo sabe que son alemanes y es este rosita clarito tan bonito mirad es un retal de 48 por 53 y bueno pues mirad que nos pone aquí a ver los fondos para bordados a ida presentan un entramado especial y son ideales para abordarlos a punto de cruz los cuadros exactos del tejido facilitan la entrada de la aguja y garantizan puntos regulares ahí de 16 valesa ida 16 y bueno os las voy a os la voy a abrir un poquito pero vamos no deja de ser una tela ida como todas las demás pero por supuesto de la marca svaigar mirad qué color más bonito a mí me encanta mirad así podréis ver bien la trama y porque he cogido este color porque voy a ser tía de gemelas por fin por fin ya lo sé bueno mellizas mejor dicho mellizas son así que he pensado este color rosita ya es ideal ya puedo decantarme por un color y bueno pues este ratalito seguro que voy a hacer un montón de cosas con ella para poner los nombres de ellas o lo que sea bueno vamos a seguir bueno pues vamos a seguir esta vez a ver vamos a seguir con un kit venga con un kit uy qué cosas en la caja que no me esperaba a ver bueno qué kit escogido bueno pues seguro que es yema del taller de las cruzadas luego el costurero de lucía maría ángeles y nora de nora misilitos les va a sonar mucho y es este de aquí este de la marca anchor ay qué bonito es mirad os digo que a ellas les va a sonar muchísimo porque cuando lo voy abriendo mientras os explico esto cuando estábamos allí en la mercería santa ana que cuando quedamos este veranito pues me lo estuve mirando mucho 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 este mucho de hecho hay varios de esta de la marca anchor que me gustan bastante vale y bueno pues este ya os digo que me encantó mirad mirad qué bonito a ver que no se vea mucho el reflejo es de la marca anchor como os digo y mirad es amsterdam ya sabéis que a mí paisajes y ciudades me encanta y estas casitas mirad es que me imaginaba bordando esta parte de aquí y decía pero qué cosa más agradable encima las barquitas esos canales tan típicos estas florecitas que entiendo que son tulipanes seguramente bueno está este cambio de colores entre las casas que son tan coloridas en el centro de ámsterdam es que me encanta y el cielo también lo veo que está muy bien conseguido yo creo que está hecho a media cruz y como si hubieran hecho la foto desde el otro lado del río debajo de un árbol no no sé son paranoias mías o da esa impresión no sé me encantó así que nada muy económico vale unos 15 euritos en esta web está súper bien y mirad aquí nos dice mirad que lleva es hay perdonar que no estáis viendo nada a ida 16 vale es de color azul la ida ni de 32 x 14 el gráfico con hilos anchos dificultad 3 y mirad qué curioso lleva agujas mil guard esto sí que no lo había visto yo nunca un kit que llevará agujas mil guard así que nada genial y vamos a mirar a ver a ver a ver cómo es todo esto vamos a dejar aquí la imagen del kit y bueno aquí lo que me encuentro primero de todo es mirad los hilos a ver que enfoque bien mirad dos cartones bastante duritos y es que de la marca anchos creo que no tengo ningún kit y mirad aquí nos vienen hay que chulo mirar qué bien cortados con una gomita de pollo para que no se nos deshagan esto me ha gustado mucho este detalle a mí me encantan estos detallitos mirad luego además y por lo que estoy viendo aquí nos viene el número de manejas y el número del color de anchos vale que esto también está muy bien y mirad los colores qué bonitos muy variadito y largos y mirad mirad qué largos son lo voy a dejar aquí para que veáis la largura y miramos estos también que vienen igual y mirad qué verdes marrones rojizos el gris azules muy chulo y mirad qué largura y aquí cogidito con la gomita de pollo y súper bien cortado mirad me gusta mucho mucho el cartón es durito lo malo quizá es la redondez esta no que es como que no se puede encajar bien pero bueno podemos hacer en la corbatita como los de yo y sunday y ya está o sea que no hace falta cambiar el organizador y mirad mirad todos los colores juntos me parecen súper bonitos bueno dejó por aquí los hilos y mirad la tela qué bonita hoy qué calidad hoy se nota súper blandita mirad qué bonita la trama es ahí de 16 es que yo la adoro la ida 16 me encanta me encanta me encanta y bueno pues mirad cómo es de grande vale yo supongo que dejarán unos cinco centímetros de margen entonces el cuadro será así todo alargado y oye para tener hay de varias ciudades o varios paisajes para tener tres de estos así seguiditos creo que puede quedar súper chulo no se me encanta y luego mirar de hilos me he dejado estos dos que estas madejas venían aparte mirar que os las enseño de cerca estos dos dan short claro obviamente no van a utilizar y los de mes en un tan short y mirad vale son estos dos colores a ver cómo va a resaltar en la tela y pues son ideales en muy bonitos muy bonitos y bueno vamos a ver el gráfico a ver a ver a ver cómo es el gráfico de panchor one core como le queráis llamar vale bueno se ve súper bien hoy qué guay qué bien mirad qué maravilla qué bien se ve el gráfico lo estoy enseñando al revés ojo al dato que lo estoy enseñando al revés se ve súper bien mirad así lo vais a ver mejor a mí este estilo así me encanta que se vea todo el cuadrante de un único color me gusta bastante así y el punto lineal también se ve genial muy bien y a ver dónde me pone lo que lleva en total esto que son hay mirar la aguja qué curioso mirar la aguja está clavado en las instrucciones ostras qué fuerte pues mira y bueno pues aquí nada esto son instrucciones únicamente de cómo bordar en las diferentes ciudades donde están short y curioso la fábrica y bueno me lo pondrá aquí pues no lo pone no lo pone en ninguna parte no pone en ninguna parte únicamente aquí a vale perdonar bueno es que fijaros aquí lo que hace en short es explicarnos como los tipos de puntada que nos podemos encontrar en el gráfico vale ahora lo entiendo como por ejemplo estos son puntos franceses y nos explica a la vez cómo hacerlo entonces aquí nos dice que depende de la puntada que hagamos lo tenemos de hacer por ejemplo este es punto lineal como el antiguo digamos haciendo como punto atrás y este es en recto vale y este sería doble ostras esto hay que mirarlo bien veis porque veis que el punto lineal está así como a puntitos y a ver si hay algo más mirar en cambio aquí el punto lineal debe ser a dos hebras este punto lineal así ya como lo voy a empezar pronto me lo voy a mirar bien y os comentaré vale bueno pues vamos a por más cositas que aún hay más bueno mira una cosa que tengo que decir es que el plástico este me encanta me encanta no se rompe para nada mirad que bien se abre vale vale no es de los que se rompen vale está súper súper bien bueno pues dejamos aquí el kit de ancho con la tela y vamos a ver otra cosita como por ejemplo mira este bastidor de aquí este bastidor ahí ahora no recuerdo la marca pero es una marca no es nada conocida y me llamó más la atención por eso porque al final la marca real de este bastidor que no se lo pondrá en alguna parte mirar que bien presentado en el plástico que normalmente los bastidores siempre te los ponen ahí como que no se rompen y lo dejan suelto mirar que el detalle de esta bolsita y la marca no sé si la pondrá en alguna parte es un bastidor de madera normalito vale pero a mí estos me encantan os lo dije en mi último vídeo que estaba volviendo a estos porque si se dan un poquito los forro y mirad son como los de bambú digamos que de las tiendas chinas pero obviamente de más calidad o sea aquí tiene mira aquí tiene como un refinamiento como que lo han limado perfectamente y hasta yo juraría que tiene hasta como una pequeña capa como de barniz no sé pero veis que el brillo ese no se me encanta me gusta muchísimo me gusta mucho mucho y al ser más gordito porque mirad es mucho más gordito que que los que estamos acostumbradas de estos de las colaboraciones pues ya os digo que seguro que va a ser de mayor calidad y va a tensar la tela mucho mejor y si no pues como toda la vida se pone una telita en la parte de abajo y oye nos va a tensar perfecto y la marca no la sé ahora no la sé os la dejaré por aquí en la pantalla vale porque os decía que me llamaba la atención porque no es una marca al uso digamos de cosas de punto de cruz sino un distribuidor de de mercerías y pensé pues a ver porque qué pasa que están sacando su propia marca o algo yo siempre investigando chica yo siempre investigando perdonar acabo de guardar de mala manera en toda la cámara el bastidor pero bueno ya me perdonaréis vale vamos a seguir con otra cosita que me encanta por favor que me encanta y es que llega la navidad y llega la navidad chicas y yo cuando veo estos kits no me puedo resistir o sea mirad sabéis que me compro de un piso estas son las últimas navidades que paso en esta casa y le dije el otro día a mi marido cuando nos vayamos de aquí bueno cuando se acaben estas navidades tiro el árbol y lo tiro todo lo quiero todo nuevo en la nueva casa pero este ritmo creo que bolas no voy a tener que comprar porque tengo de estos kits mirad bueno voy a sacarlo hoy mirad si os he dicho que el de anchor era bueno para abrir este esto es una maravilla mirad esto es una maravilla y se vuelve a pegar es una cosa súper rara es como un plástico como si si fuera para el pegamento está para utilizar varias veces no se me encanta qué textura qué textura más buena bueno vamos a abrir así chicas lo siento pero no soy capaz de sacar este papel del plástico no soy capaz y mirar saco la mano y los tiro y no soy capaz es que no soy capaz no sale es imposible está enganchado antes de romperlo prefiero enseñarlo así mirad es de esta marca que yo no conozco para nada nunca la oído se llama orquídea vale y pero mira mira qué bolitas de navidad qué cosa más mona por favor mirad es que me parecen ideales dos papá noeles y nada así que veis las cuatro y dos muñequitos de nieves en forma redonda con el lazo cross stitch kids with plastic canvas cara lo veréis el plastic canvas es de dmc que yo esto tampoco lo había visto nunca o sea que esto es súper curioso vamos a ver vamos a ver los materiales a ver mira el plastic canvas otra cosa nueva para mí a ver esto digo esto que es es el cartón para que quede todo bien rígido oye pues mira este cartón ahora que viene navidad me puede ir muy bien para hacer algún alguna decoración o por ejemplo hacer cómo se llama cómo se llama esa cosita que a mí me gusta tanto bueno si me acuerdo ya os lo diré pero es una cosita que necesita un cachito de cartón y mirad el otra cosa que nunca he tenido es el plastic canvas en blanco yo siempre lo he tenido en en color transparente pero esta vez es en blanco hombre para la nieve nos puede ir muy bien la verdad miran la aguja está aquí clavadita que la aguja a ver si nos dice algo es que pone que todos de mc o sea el plástico y la aguja también vale nos viene este plástico nos viene este organizador así bueno este es el que no nos gusta mucho vale pero mirad nos viene en qué gracia en los simbolitos aquí los simbolitos de bordar eso está muy bien muy bien muy bien así que nada lo podemos recortar y por pasarlo mirar yo lo que haría es directamente cortar y ponerlo en uno de los organizadores que siempre utilizamos de plástico las dos líneas y oye los hilos súper bien guardados y mirad los colores de los organizadores qué bonito bueno de los hilos no de los organizadores mirad y aquí tenemos azulitos y negros y algún gris bueno los colores típicos de la navidad no hay súper largos en mirar me gusta mucho la textura del hilo mirad pues lo voy a poner súper cerca para que lo podáis ver bien veis la textura es brillante es buena me gusta sí y vamos a ver qué más mirad el gráfico a ver qué nos dice bueno a ver los voy a enseñar un poquito por aquí espectacular y encima que nos dice para recortar el plastic canvas o sea nos dice la medida que tenemos que dejar como un cuadrito para para no recortar al filo digamos y a ver la leyenda ostras qué curioso un segundo mirad la leyenda que curiosa por favor os pone además los simbolitos si es cruz stitch o sea si no te dice nada y simplemente te pone el simbolito es cruz stitch es cruz que entera y si te pone el simbolito pero con estas líneas es backstitch qué curioso veis lo pone todo así vamos 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 estoy descubriendo tienda nueva kits nuevos esto es una maravilla pero esto no ha quedado no cabe aquí o sea que vamos a seguir venga bueno pues vamos a seguir con otra cosita que me encanta me encanta y me la cogí expresamente porque ya la tengo pero me la ha cogido otro color y es esta preciosidad aquí esta adita estas tijeritas tan monas mirad yo las tengo en rosa y me las compré por primera vez en la feria de handmade de este año vale y las tengo bueno en un proyecto y cada vez que cojo ese proyecto de verdad es una maravilla bueno donde se abre esto aquí ahora es una maravilla porque es que son de verdad maravillosas esto es como cortar con mantequilla mirad mirad qué cosa más bonita por favor y las tengo en rositas las querían verde porque las verdes son una monada pero estaban ya agotadas vale este fin de semana ya os anuncié esta nueva tienda y están agotadas las verdes pero las azules y amarillas creo que aún quedan una maravilla y mirad de verdad que esto corta boa es que es una maravilla voy a hacer algo que está mal pero siempre lo hago mal así que por una vez más no pasa nada mirar a la punta a ver que entre cámara boa es que como cortan mantequilla una maravilla y no me digáis es que es preciosa es que aunque sea solo para las fotos de instagram vale la pena tener unas tijeritas así preciosas veis vamos a ponerla aquí monísimas no vamos a ponerlas aquí que se verán más vale y luego una curiosidad que también tenía es estas estas agujas de aquí vale la nera sin punta la nera sin punta y pone que son del número 26 vale mirad la voy a abrir porque todo 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 viene con su plastiquito mirad como este plástico también las 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 tijeritas esto me encanta estos detalles tanta protección y mirad veis la nera sin punta tapestry vale castell store esta marca así que me suena muchísimo vale y vamos a abrirla para que las veáis como vienen y mirad son agujas del 26 yo esta marca nunca nunca la he probado así que nada pues con el kit de anchor no sé si utilizaré la que me viene con el kit o alguna de estas pero cuando las utilice en el vídeo de avances o cuando haga el vídeo de presentación de inicio de labor con bolsita y demás os diré pues mirar chicas tengo las de castrator ahí en esta en esta labor y me gustan o no me gustan o prefiero las de mc a día de hoy mis preferidas por excelencia son de mc sin ninguna duda bueno y vamos a seguir vamos a seguir con otra cosita bueno que me viene otro kit no me lo puedo creer mira que otro kit de verbaco por favor mira un kit de verbaco que que ostras hay 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 esto esto le va a volver loco a mi marido esto le va a encantar os dije creo que en en vídeos anteriores os enseñé unas telas unas telas de nueva york no de américa en general que había comprado y os dije que a mi marido le encanta el rollo de américa bueno mirad esto le va a encantar menos mal que no empezado el que me pedía las vegas mirad qué cosa que chulada con el coche el coche le va a encantar de este rollo así antiguo y encima que ponga las vegas bueno increíble mirad es de la marca verbaco vale aquí pone bueno aquí de punto de cruz contado y vamos a ver que lleva más mirad aquí nos ponen otros diseños que tienen mirad este pone en riviera más italiano carlomonte hay que gracioso y este en miami este miami que fuerte y bueno mirad de estos dos de un saxofonista y una cantante bueno 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 a ida dmc qué fuerte a ver vamos a mirar el interior como viene todo bueno mirar qué marcas más originales mirad la tela es una ida 14 estos 14 si es 14 vale es así nos viene con la agujita vale es un tamaño así chulísimo de verdad la agujita y vamos a ver los hilos mirad yo sí tengo kits ya de verbaco pero la verdad es que me gusta es una marca muy buena mirad mirad el yo el organizador si lo cambiaría vale pero mirad qué colores de grises amarillos y verdes más bonito bueno y azules esto es para el coche esto esto le va a encantar a mi marido os lo digo ya veréis cuando ahora vuelva para allá y le enseñe el que le va a encantar los hilos de muy buena calidad no sé qué marca son ahora lo miraremos bien vale pero mirad qué brillo tienen y vamos a ver el gráfico mirad qué bien se ve es que es una maravilla es una maravilla los tres este esta vez son en negro y grises me encantan y bueno mirad es que se ve es una pasada y a ver mirar dmc los hilos también son de mc no me lo creo no me lo creo perdonad no estáis viendo nada perdón no me lo creo vale mirad aquí tenemos las instrucciones son todo cruces por lo que veo son todo cruces y mirad que curioso como nos dicen dos hebras vale y fijaros nos dice 1 2 3 4 que los organizadores vienen en números el simbolito y luego aquí nos viene el número de los colores o sea el nombre de los colores pero en diferentes idiomas aquí está el español blanco amarillo claro amarillo ocre amarillo o creerrumbre azul claro lo es que curioso qué curioso bueno pero como nos viene el simbolito pues ya sabemos y el número ya sabemos cuál es cuál lo organizaré mejor por eso en un organizador mejor pero está súper chulo de verdad me encanta me encanta me encanta bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy todas estas cositas que he recibido de la tienda está tan bonita el mundo en cruz aquí lo podéis ver a ver a ver a ver hay el mundo en cruz yo creo que la tenemos que apoyar es una empresa familiar que han vamos puesto todo su empeño en esta tienda de momento a ver os digo que tienen bueno estos así de plástico ambas con varias marcas o no sé si todos son orquídea estos pero la verdad es que me ha gustado muchísimo de anchor tienen un montón de verbaco también luego si no recuerdo mal hay más marcas ahí ahora se me ha olvidado ahora con las presas de la grabación y todo se me ha ahora se me ha olvidado pero hay más marcas mirar lo mejor es que entréis en la web y chafardéis en materiales de punto de cruz podéis encontrar tanto las tijeritas como los bastidores como las agujas de las todas las que tiene o juraría que todas las que tiene son es vaigar así precortadas también tiene lugar y bueno en definitiva no sé creo que la podríamos apoyar un poquito a esta familia que se está embarcando que viva el punto de cruz que se están abriendo nuevas tiendas de punto de cruz y nuevas que pueden aparecer más que hasta ahí puedo leer no puedo decir nada más pero me ha hecho muchísima ilusión que esta gente tire para adelante abra una tienda de punto de cruz y pues bueno que nuestro mundo está creciendo que tanto que hemos dicho y tanto que nos han dicho que se estaba desapareciendo nuestro hobby pues no aquí está aquí hay un pequeños inversores pequeños emprendedores que quieren tirar para adelante que son amantes de nuestro hobby y que quieren tirar adelante así que nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles así que vamos a poner todas un pequeño granito de arena para ayudarles y bueno estoy estoy súper contenta de verdad con todos los kits me encanta el del coche el de el de anchor es precioso pero precioso el el de Amsterdam las bolitas de navidad que ya tenía unas ganas de bordar en plastic canvas a veces hago un vídeo con las cositas que tengo ya abordadas así en plastic canvas las telas aidas tiene bastantes los detallitos de las chuches las bobinitas es que es que son regalitos bueno y la caja acordaros la caja donde venía todo así que bueno mil millones de gracias por todo sois un amor os deseo toda la suerte del mundo me tenéis aquí para lo que necesitéis y nada adelante el punto de cruz y espero que os haya gustado este vídeo os haya entretenido y nos vemos si queréis en el próximo vídeo un besito enorme enorme a todos y en especial a el mundo en cruz puntocom un besito a todos chao y